¡Hola amiguitos que no están en el canal! Hoy les voy a enseñar 5 frutas que no tienen que olvidar en tu lonchera. ¡Comenzamos! 1. La uva Tiene cáscara, bolita y es muy sabulable. Tiene mucha agua en nuestro cuerpo. Y es muy rica. 2. La nanaría Bueno, bueno, en nuestro estómago. Una filia que ayuda a crecer. 3. Le manda lina Una fruta que se va a apelar. Tiene vitamina C. 1. La lipe 4. El plátano Es mi fruta favorita. Es fácil de pelar el putáceo para que no le dé carambes. Y ahora te jugar. 5. La manzana Tiene 25% de agua. La cáscara tiene fila. Es una fruta que no encuentres todo el año. Amiguitos, no se tiene que olvidar enchar mucha agua en tu lonchera. ¡Saludos a mi prima Cati! Espero que les gusta ver todos mis videos. Dale like y comenta cuál es tu fruta favorita. ¡Adiós!